Estás en mi alma Yo con este miedo de estar en soledad Y que la tristeza me vuelva a visitar Tú tan solo llenas de ternura a mi corazón A mi corazón Eres como un ángel con alma de canción Cómo describirte tan solo en un renglón En tus manos descansan mis sueños Los llevas en ti Los llevas en ti Es que estás en mi alma y de ti prescindir no puedo Ahora moras en toda mi piel y en mis sentimientos Y es que a veces te siento tan cerca, a veces tan lejos Y no sé si algún día me olvide de ti No lo creo Porque entraste en mi vida apartando mi sufrimiento Y es que entraste en mi vida apartando mi dolor Quédate a mi lado amiga No me dejes por favor No me dejes por favor Y no sé si algún día me dejes por favor Y no sé si algún día me olvide de ti No lo creo Porque entraste en mi vida apartando mi sufrimiento Porque entraste en mi vida apartando mi sufrimiento Y no sé si hungry Porque entraste en mi vida apartando mi desafis